ah si pero tampoco tio ya donde el char deja el char de fotogorra el hallet ahi vemos a lo lejos una persona que no se mueve en manada debe estar buscando su manada esta persona se junta con manada guarros no vemos a nadie mas me estoy muriendo de frio vamos a mi casa a buscar la chacota aqui? no tampoco tio esto ya lo he puesto hay viento un huracan donde estas orgasmo? hola? aqui a ver como era el nombre perfecto yo no lo encuentro aqui? el viejito no esta mirando no es viola no es viola oh que guapa no es viola no es viola ay tengo frio tengo frio que se caliente no es viola 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 y un orgasmo de regalo y un orgasmo de regalo otro no otro no Deja de ir el macho Iván debe tener los orgasmos así Armando, para No, toma Iván, lo que es tuyo Es que tú quieres, Iván, esto Toma, come, no, comeme el culo No, cada gente tenía Armando Cada gente tenía Armando ¿Quieres comer la polla? Comeme la polla Comeme la polla Vete a saber si Armando habla, ¿quién tal? Comeme la polla ¿Qué dice? Pero si lo que está hablando, no pertenece Pero a ver, el teléfono distorsiona la voz O sea, me parece Oh, que rotas las medias, caras No hables, piernas Parece un culo La raza de un culo O todo ¿Aquí? Da igual, no me la muestres Que sí, que he estado aquí Que la has pasado antes Tío, que... No, esa es agua María Pero tú esperes que esa la había entrado otra yo Que la encuentro por mis ocho de una vida Por fin Por fin Y la había pasado como otro este Esa la de... Otra vez, otra vez ¿Pero es una tía? Otra vez Toca, la madre Aplausos No se frío ¿Qué? Pero si no hay Aplausos El de la madre ¿Qué? Aplausos Parece que es un tío No sé que es un violín, es un violín, no como era del instituto tío, parecía una discoteca lo del instituto, lo que hoy pusieron de música, lo de Sexy Beach, Sexy Beach, que guapas Soy una maricona de revenida, ¿sabes lo que es esto? No, pongo y canto la de esta, ofiliami, me voy a que la busco hoy día Estamos aquí con Luca, espera, yo lo encuentro Osiste no a Daun, no, Osiste no a Daun no, que yo lo tengo más repetido que... No sé, pero me has tirado, ¿sabes? Si, Luca ¿Me quieres comer el culo? A eso se lo come Armand, no Guarra, que eres una guarraga Espera, pero ¿cuál? Espera, espera, yo pongo la de Ofilias, que ya la tengo aquí, Ofilias, sí, Ofilias, oh, oh, oh Nooo Vale, 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 vale Tranquilidad No se pone Ay, mi madre no se escucha tanto ¡Joder! No da una silada Sol sostenido Ni do 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 re ni ni re 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 Como esto no me da aplauso Uy tío Bueno es Playbank, ¿no te has dado cuenta? Un secreto Ay si vamos, se está haciendo de noche La manada se acerca a No hay nadie tío Venga ahora que tienes que cantar ¿Has visto de este luchan? Uy déjame ir a mí Te hago la travesa mejor Entonces me comiste La sangre que sabía De mi potorro roto Estaba roto porque tú la metiste Me rompiste el himen otra vez Oh my god, ¿qué hago ahora? Tú me rompiste el himen Entonces me salía sangre Si me rompiste el himen Te comiste la sangre que hace yo Entonces no lo vuelvas a hacer Me dio mucho asco Mejor comete mi corrida que está mucho mejor Oh my god, ¿qué sabes que estás? María, ¿qué haces así? Correse otra vez Correse otra vez Esta noche estaba muy, no sé, a ver, espera Entonces me hizo el calentón y me dijiste, sacate todo, entonces dije, no puede ser Lucas, ¿sabes que estamos grabando así? ¿El qué? ¿Qué? ¿Tenemos que grabar? Espera que de vuelta no me voy a nadar, ¿no? Entonces te comí, no me comí tu corrida, sabía a espárragos, no sé por qué Recordé a mi madre y dije, oh, esto es una mierda, no quiero corridas otra vez Tu corrida sabe a espárragos No quiero tu corrida otra vez, sabe a mierda Tu corrida es muy mala, por Dios, oh my god Correte otra vez Correte en mí Aquella noche te corriste mucho en todas mis tetas, entonces dije, oh, esto me pone, lo quiero hacer otra vez Vamos a probarlo otra noche, espero la próxima vez Con condón no lo quiero, quedarme embarazada Bueno, ahora tú Tú toca el piano, ven Ni que fuera más que la de aquí Dudas que no sé qué Te corriste en mi boca Correte en mi setas Que es mucho mejor Correte en mi boca Quiero probar los espárragos otra vez Porque si no he gustado el piano es un tío Correte en mi boca Ese tío no es mi ya Me come todo el imen Que no tengo Que se me ha rompido ¿Te acuerdas? Correte ahora Te corriste en mi boca Rompiste mi imen ¿Qué más quieres? Déjame que estoy escocida De una puta Déjame que estoy escocida Mi chota Adiós